One Kick es el nuevo concepto de League of Online de Chaffee En palabras simples, una ronda, todos contra todos Luego una producción 5x07 mostrando el ranking del total de los participantes Aprovecha tu oportunidad y en un video demuestra todas tus habilidades Los participantes tendrán una sola oportunidad para mandar su mejor video de Chaffee Poder formar parte de la vida Requisitos mínimos, uno o dos, solo sin correr Resolución mínima de 40x360% y solo usar música X07 Project El título del video debe ser Y descarga la intro en la descripción del video Criterio de evaluación El criterio de evaluación será objetivo Esto significa que solo se medirá la dificultad del ranking Descarguen las notas de evaluación en la descripción del video Único juez, vive Fecha Fecha límite de entrega de video Publicación de resultados El juego ha comenzado Wanky